¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Sí, tal cual como ustedes están contando, con el uso prolongado del barbijo ya desde hace tantos meses, están apareciendo cuadros que tienen que ver con el acné y con la rosácea. Inclusive ya se está utilizando un nuevo término, un neologismo, que es en inglés, pero también se aplica en español, que se llama mascné. Mascné viene de la unión de la palabra masc, que en inglés quiere decir máscara, barbijo o tapabocas, junto con el acné. ¿Y esto por qué? ¿Por qué estamos hablando tanto de este tema? Porque justamente está habiendo una exacerbación del acné en el caso de aquellos pacientes que ya lo tenían, pero también lo llamativo es que está apareciendo acné y están apareciendo lesiones de ese tipo en gente que antes no tenía nada. Entonces la pregunta es ¿por qué ocurre esto? Esto ocurre justamente porque en la piel hay bacterias presentes que junto con el calor y la humedad que genera el uso permanente del barbijo, se produce verdaderamente un caldo de cultivo, entonces las bacterias comienzan a proliferar y ocurren este tipo de problemas. Entonces lo que venimos a contarles hoy es cómo podemos evitar o prevenir, en todo caso, este tipo de problemas. Cuando tenemos el acné o estas lesiones, lo que recomendamos es utilizar limpiadores faciales, pero suaves, porque si esos pacientes que tenían acné utilizaban geles un poquito más fuertes para la limpieza, ahora recomendamos que usen productos más suaves, jabonosos. Por otro lado, es recomendable usar alguna crema hidratante liviana y también hacemos hincapié en la higiene del tapabocas, es decir, que habría que tener más de uno. Cuando llegan de la calle de utilizarlo, deben higienizarlo y utilizar uno nuevo cuando salen. Si no pueden acceder a comprarlos, se pueden hacer en casa muy fácilmente, tomando una tela, plegándola tres veces y atándola con alguna cinta o incluso la tela misma o, en todo caso, una bufanda. En cualquiera de los casos, siempre es muy recomendable que consideren lavarlos, ya que si no estarían justamente transmitiendo esta infección todo el tiempo. Así que eso sería fundamentalmente lo que tenemos que hacer. Por otro lado, este tipo de acné es un acné mecánico porque también se ven algunos deportistas que usan casco o aquellos que usan, por ejemplo, tejidos muy apretados durante mucho tiempo. Es decir, no es algo nuevo. Les recomendamos entonces higiene, usar productos livianos, no agredir la piel y tratar de, si usan tapabocas caseros, que sean de algodón, preferentemente no de telas sintéticas. Así que estas serían las novedades.